Como ustedes pueden observar, hoy están con nosotros voces privilegiadas que tenemos en medio del pueblo. Gloria al Señor. Pero ¿saben lo mejor de todo? Lo mejor de todo, queridos hermanos, es que sencillamente no venimos a competir. Sencillamente venimos a compartir. ¡Gracias! 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 Estabas pensando en mí Y a pesar de que yo iba a pecar Para que no me perdiera Por mí te ibas a entregar Y aunque pase el tiempo Y la vida cambie Y la gente cambie Y tú siempre serás igual Peredonando mis imperfecciones Y sin hacerse feche A la de la efectividad Oh alma mía A la paz te lo vas a Y bendiga Y ser tu santo nombre Ay alma mía Bendite al Señor ¿Quién perdona tus inquinares? El que sana todo esto durante un día Y el rescate de la joya tu vida ¿Quién tiene de ti misericordia? 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 Al ama mi alma Al ama mi alma Dale gracias al Señor Por tanta paz Y tanto gozo Y tanta pareciera Que hay amable que haga Aleluya porque nuestras vidas dependen del Señor, aleluya. ¿Cómo iba a imaginar, cómo iba yo a imaginar que tanta felicidad pueda llegar a mi casa? Y hasta el cielo puedo alcanzar, y contigo puedo hablar y contar lo que me pasa, porque nuestra vida solo deja perder. Hace lo que quiere que nos sirva para vivir, es para nosotros el seguir tu grande amor, porque nuestra vida depende de Dios, porque nuestra vida solo deja perder. Hace lo que quiera que nos sirva para vivir, es para nosotros el seguir tu grande amor, porque nuestra vida depende de Dios, que nos sirva para vivir. ¡Aleluya! ¡Ese aplauso para su gloria, Él se la merece! ¡Aleluya! ¡Me adoro! ¡Es para ti, es para ti, es para ti! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Me alegro mucho!